San Esteban se le llama como protomártir porque fue el primer mártir de la iglesia católica, es decir, fue la primera persona que sacrificó su vida por el Señor, fue una de las semillas de la iglesia. Bienvenido a Católico Digital, donde hablaremos sobre San Esteban, el primer mártir. Poco se sabe de la vida de este santo antes de su aparición en los hechos de los apóstoles como diácono, pero se sabe que tuvo su misión evangelizadora con los judíos conversos que no vivían en Israel, pues él pertenecía a este mismo grupo de gente. Cuando los judíos de varias regiones retan a Esteban en una discusión, éste dio una práctica tan fuerte y convincente con el poder del Espíritu Santo que hirió el orgullo de los judíos que lo acusaban, por lo que consiguieron falsos testigos y montaron un juicio donde lo condenaron por decir palabras blasfemas contra Dios y Moisés. Más tarde fue arrestado por el Sanedrín, donde Esteban se defendió con la palabra y la razón que le daba el Espíritu Santo. Esto enfureció aún más a los ancianos y escribas del Sanedrín, haciendo que se abalanzaran sobre él, lo sacaron de la ciudad y lo apedraron a muerte. Uno de sus vertugos fue Saulo, que se convirtió más tarde en San Pablo. Su cuerpo fue sepultado al norte de Jerusalén. San Esteban es celebrado el 26 de diciembre y es el santo patrono de los diáconos y del país de Serbia. Y antes de que te vayas, te invito a que te suscribas y actives la campana para que no te pierdas ninguna noticia del canal. Si te gustó el video no olvides darle like y recuerda que tenemos mucho más contenido que te puede gustar. Gracias por ver el video.